Buenas tardes. Siendo las trece horas con diez minutos del día veinticinco de enero del año dos mil veintidós, se da inicio la sesión extraordinaria de ayuntamiento por lo que lo solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. No está presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Informo, presidente, que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera, donde solicita se le justifique la inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Y le informo también que se encuentran presentes catorce de dieciséis a diles por cuanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que se apruebe la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para la entrega de cinco chalecos balísticos de conformidad con el dictamen adjunto. Y punto cuatro, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación? Gracias. Les pido levanten su mano. Están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Estamos manejando de las doscientas. A favor. Regidora Mireya. Está a favor también. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que les solicito al secretario general de lectura el punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres. Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que, primero, se apruebe la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cinco chalecos balísticos nivel tres guión A modelo Aztec marca Jiramza. Segundo, la vigencia del presente contrato será a partir del 26 de enero del 2022 y concluirá hasta el 30 de septiembre del 2024. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Bueno, como ya mencionó, el secretario es para la firma de un convenio para la entrega de cinco chalecos en comodato al municipio. La premura de hacerlo de forma extraordinaria es porque se van a recibir el día de mañana. Entonces, por eso tenemos que tenerlo listo para que se pueda llevar a cabo la firma del convenio y se pueda hacer entrega de estos chalecos en comodato al municipio. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, les pido levanten su mano y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Yo a favor. Gracias. Perdón, regidor Francisco, por repetir su voto. Por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepaitlán, de Morelos, Jalisco, para la entrega de cinco chalecos balísticos de conformidad con el dictamen expuesto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cuatro. Con gusto, presidente. Punto número cuatro, clausura. Y es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión extraordinaria siendo las 13 horas con 16 minutos del día 25 de enero del año 2022, recordándoles a los integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 3 de febrero del año 2022 a las 17 horas en el recinto de las sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.